Muchas gracias ¡Gracias! Y me dejaste aquella noche, soy el recuerdo de tu traidor La última noche que pase contigo, quiero olvidarla pero no he contido La última noche que pase contigo, no quiero borrarla de nadie La última noche que pase contigo, no quiero olvidarla pero no he contido La última noche que pase contigo, no quiero borrarla de nadie ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste aquella noche? Y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traidor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!